Estamos con Fernando Carlos para compartir algunos conceptos. Fernando, contanos qué es la calificación anual. Bueno, mira, la calificación anual se la podría llegar a definir como la fotografía que refleja el desempeño laboral docente durante todo un ciclo lectivo. Esto está previsto en el capítulo 21 del Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires y comienza en el artículo 127 y finaliza en el artículo 131 de la misma norma. Ya que estás, decinos la importancia que tiene esta calificación para los docentes. Bueno, mira, la calificación anual es importante en la vida del docente y hay veces que sirve solamente para un año y hay veces que sirve para toda la carrera. Por ejemplo, cualquiera sea la situación de revista del docente calificado, es importante la calificación anual porque cuando se quiere inscribir en el listado de ingreso en la docencia, siempre se tienen que consignar las dos últimas calificaciones obtenidas para el cargo en el cual uno se está inscribiendo. Y esto implica que, si se tiene sobresaliente en los dos últimos años, esto implica, reitero, un punto por año. Entonces, perder la posibilidad de tener dos puntos en el listado cuando hay veces que se pierden cargos por centésimos no es para desmerecer. En cuanto a los docentes que son exclusivamente titulares, la calificación anual docente influye en toda la carrera docente porque los docentes titulares, aparte del listado de ingreso en la docencia, se les asigna un puntaje docente titular y para la obtención de este puntaje docente titular, los rubros que lo integran se multiplican por el promedio de todas las calificaciones durante toda la carrera docente como titular. Y si estamos diciendo no que se suman, sino que se multiplican, no es lo mismo multiplicar por 10 que multiplicar por 8. Entonces, ahí va a incidir notablemente en el puntaje docente titular. En cuanto a los docentes que son titulares interinos, es decir, aquellos que hicieron el ingreso en la docencia, tienen que reunir dos requisitos para ser confirmados como titulares. Uno de ellos es aprobar la aptitud psicofísica y la otra es obtener una calificación igual o mayor a 6 puntos. Por lo cual, si se obtiene una calificación anual inferior a los 6 puntos, no se está en condiciones de titularizar este cargo. Y en cuanto al personal jerárquico que no es titular, es decir, un director, un inspector provisional, una secretaria provisional, pierde el cargo si la calificación anual es inferior a 8 puntos. Entonces, esto es más que importante, defender la calificación anual, porque no es simplemente decir, bueno, es una foto como dije al principio, y si no me gusta lo que muestra, no importa, total, no me afecta. No, no, así puede afectar y mucho en toda la vida docente. En consecuencia, la calificación anual es muy importante, cualquiera sea la etapa en la que se esté atravesando la vida como trabajador de la educación. Un profesor suplente que trabajó 20 días, seguramente va a querer que lo califiquen. Por más que el docente quiera ser calificado, el estatuto prevé un plazo mínimo de desempeño para poder ser evaluado. En el caso de los docentes titulares, provisionales y suplentes, el plazo mínimo de desempeño son de 30 días corridos. Ahora, ¿qué sucede cuando se solicitó licencia en distintas épocas del año y quizás se da la situación de no tener los 30 días corridos de desempeño? Bueno, la resolución número 7612 del año 1998 establece que se consideran corridos en tanto y en cuanto la licencia no haya dado lugar a que se designe un suplente. Y ahora también es importante aclarar que el plazo mínimo de desempeño para los docentes que son titulares interinos, es decir, los que están ahí a un paso de ser considerados titulares, el plazo es mucho mayor y hay que tener un desempeño mínimo de tres meses de trabajo para poder ser calificado. Decinos, ¿quién es el que tiene que calificar? Bueno, el estatuto lo que prevé es que el agente calificador es el personal jerárquico del agente calificado. Y aclaremos esto porque en una escuela hay muchos cargos jerárquicos. El único que puede calificar dentro de una escuela es el director o directora. Si hay vicedirector, un secretario no puede calificar ni a los preceptores, ni a las maestras, ni a los profesores. El único que califica dentro de una escuela es el director y en el caso del director es calificado por el inspector y el inspector por el jefe distrital. Supongamos que el director o directora de la escuela no se lleva bien con el docente, así que seguramente va a querer bajarle el concepto y aquí estamos en problemas. Es bueno aclarar esto porque la calificación anual no es subjetiva. El agente calificador tiene que tener un legajo constituido y completo del agente calificado con todos los elementos, ya sea títulos, cursos, visitas de aulas, todos los elementos que hagan a la calificación de un docente. Entonces, esta calificación se debe basar en los elementos objetivos, dice el estatuto del docente, que constan en el legajo de actuación profesional. Es decir, en el caso de la duda, si no hay elementos, el docente lo que tiene es el beneficio de la duda. Ante la duda tiene que ser considerado de 10. Está interesante lo que dijiste del beneficio de la duda. Explícalo un poco más para que quede más claro. Es muy simple como funciona el principio del beneficio de la duda. El director tiene la obligación de tener un legajo de actuación profesional completo y actualizado que va a emplear al momento de evaluar a todo el personal docente de la escuela de donde es director. Entonces, si no tiene los elementos, ¿en base a qué va a evaluar? No puede evaluar en base al me parece o yo creo que su desempeño fue tal. No, no existe la subjetividad en la calificación, no debería existir la subjetividad, sino que todo se debe hacer en base a los elementos objetivos, como dije anteriormente, y que obran en el legajo de actuación profesional. Ahora trasladémonos hacia el otro lado. Hacia el lado del docente que va a ser evaluado. Tiene que tener el beneficio de este la duda. Ante la duda, si el director no tiene los elementos, debe ser considerado de 10. Insisto, no es que el docente su labor sea de 10, sino que ante la falta de elementos para poder evaluar su trabajo, debe ser considerado de 10. Es decir, ante la duda, tiene este beneficio. Por eso es que se le dice el beneficio de la duda. Ante la duda, todos los docentes son de 10. Si hay elementos objetivos para consignar una calificación inferior a los 10 puntos, eso va a ser válido. De lo contrario, ese es el fundamento básico para colocar en el recurso de revocatoria y por más que el director ratifique el bajo concepto en el Tribunal de Clasificación Central, ante la falta de elementos objetivos, van a consignarle 10 al docente, no porque el docente sea de 10, sino, insisto, porque ante la duda goza de este beneficio de ser considerado de 10 puntos. Pero hay muchos casos de docentes que faltan mucho y tienen todo justificado. En el caso de las inasistencias, solo pueden ser consideradas las inasistencias injustificadas. Por más que el docente tenga muchas inasistencias, si estas inasistencias están justificadas conforme al régimen de licencias del Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, no se puede ver afectado su concepto porque nunca el cumplimiento de una norma puede traer aparejado como consecuencia una sanción o una baja calificación. Habría una contradicción entre un elemento normativo y el otro. Reitero entonces, solo se puede bajar el concepto en tanto y en cuanto el docente tenga inasistencias injustificadas. De lo contrario, el rubro asistencias va a tener que tener 10. Seguramente muchos se notifican y no están de acuerdo. En este caso, contanos qué pueden hacer. Si el docente que no está de acuerdo, puede presentar un recurso, y este recurso se presenta directamente ante el agente calificador. Si es un docente que trabaja en una escuela, se presenta ante el director. Y en el caso de ser director o inspector, el director la presenta ante el inspector que lo califica, y el inspector ante el jefe distrital. Ya dijiste que se puede presentar un recurso, pero ¿cuántos días tienen para presentarlo? El plazo para poder presentar este recurso de revocatoria es de 10 días y este plazo se cuenta en días hábiles a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. Por eso es importante poner la fecha de notificación. Para ir terminando, contanos algún aspecto importante que se le puede pasar a los docentes. Un elemento para tener en cuenta es que en el caso de tener una baja calificación anual, el recurso de revocatoria se presenta ante el director, todo el personal que trabaja en las escuelas, o ante el inspector en el caso de ser el director. Ahora, ¿qué sucede? Como el director o el inspector pueden confirmar o subir un punto y uno puede seguir estando en desacuerdo con la calificación asignada, existe el recurso jerárquico, y el que resuelve el recurso jerárquico es el tribunal de clasificación central, que está en la torre 1 de la ciudad de La Plata. Como el trámite este demora mucho, y una de las cosas que dije es que la calificación anual es importante al momento de consignar las dos últimas calificaciones en la planilla de inscripción para el ingreso en la docencia, si uno tiene una baja calificación y está esperando la respuesta del recurso jerárquico, al momento de inscribirse, lo que se tiene es que consignar al costadito recurrido cuando se pone la calificación, porque supongamos que quedó en 8 la calificación, bueno, se pone recurrido, y ya ahí el docente queda cubierto, que en el caso que el tribunal central le suba el puntaje, y esto implique tener sobresaliente y tener un punto en cada uno de los años de la calificación anual docente que se considera en el listado de ingreso en la docencia, cuando llega el listado puede presentar la respuesta y ahí le tienen que subir automáticamente en el rubro calificación anual el puntaje que le asignaron en el tribunal descentralizado cuando confeccionaron el listado. Por último, sería interesante que nos vieras algún modelo de escrito para presentar este recurso. Si, yo preferiría por radio, digamos, y por una cuestión de tiempo, no voy a estar dictando un modelo de notas, si lo que les puedo sugerir es que visiten la página y en la página en www.fernandocarlos.com.ar ahí van a encontrar, busquen calificación anual, la posibilidad de buscar un modelo de escrito que ya lo dejo ahí publicado en esta web. Así que bueno, creo que con esto damos por finalizado todo, así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias Fernando por compartir esta información. Nos despedimos, pero sigan escuchando a Fernando Carlos. www.fernandocarlos.com.ar Una herramienta para los docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!